¡Mai Dios! ¡Trabajó a creer algo! Me gustaría a mi mamá que me preste el teléfono de tecla, mamá. Bueno. Ahí va. A ver si será así esto. Ya andamos gorila aquí. ¡Ay! Ya me bloque. Voy a incendiarlo aquí. Voy a esperar, voy a agarrir, voy a ayudar a la barrera de la madre. Voy a agarrir el banco. Y voy a jugar allá. ¡Ay! ¡Me pesa esto, cántaro! ¡Ay! 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 Sí me queda lejos el parillo. ¿Para qué lo vamos a vivir allá nosotros? ¡Madre! ¡Madre! ¡¿Qué le está aquí el agua?! ¡Ay! 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 ¡Ay, no, si pesa! Mi mamita bien encontrar ¡Ay, no pesa! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¿Cómo voy a pasar? ¡Ay, no! Gracias a Dios que hay abril ¡Ay, no! ay ay no tengo agua para la rama ay ay fíjate ay fíjate ay fíjate ay fíjate ay fíjate ay que cansado bueno y ahí me baño y me pon sin echa bueno voy a agarrar un traguito de agua ay fíjate que me va a caer bueno toma voy a ir a vendérselo a la misma carmena bueno me hago la colita voy bien maliciosa vendérselo para que me lo quiera comprar si no me lo va a querer comprar ay no tengo que ir a la alfa suscríbanse al canal y denle en like suscríbanse los geniales de las lomas saludos a todos